Ok, yo creo que Ñejo nos va a usar el live, así que vamos a ver si se mete acá. Dale brica que se vaya metiendo gente. Estamos en esa. Yo creo que fueron para el live de Ñejo. No sé si él los mandó para acá. Yo creo que él no sabe usar el live, el pana. O sea, estamos aquí en el stroller. No me puedo dañar. Y el sobrino no lo ayudó. El sobrino no lo ayudó. Él me dijo que se apoyan cuatro personas. ¿Uno puede cuatro personas en los live? Me acabo de salir de bañar, no puedo hacer nada con el pelo hasta la que hay. Sí, barco un perrito. Ok, tienen preguntas sobre el coronavirus. Me dicen, wow, mírala aquí, mírala aquí. Ok. Ahora. Una, dos y nada. Oh, llegamos. 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 Vamos, estás preparado porque tengo unas preguntas. ¿Tienes consultor? No estás. Tienes una pregunta mega hardcore. Ay, me imagino. Mira. El cabrón de Coco no tiene como 18 años. No se va a usar el live todavía. El millenial. No, pero yo me metí. Tú saliste y se jodió todo. No, no, no. Te quedaste frisado. Mira, ¿dónde tú estás? Estoy aquí en uno de mis apartamentos. Uno de mis 18 apartamentos. De tus villas. En Orlando, Miami. En Orlando. Ahora mismo estoy en un sitio desconocido. Ahora estoy en Miami metido. ¿Y cómo ves eso por allá? Normal, la gente anda por ahí. Viste menos gente que antes. Ya lo yo vi, ¿verdad? Que había gente como Spring Break jodiendo y bebiendo y todo, ¿verdad? Me metí a... Ahorita me metí. Están los supermercados normales por ahí. ¿De verdad? Porque este... ¿Cómo sabe? Que este infectado se jodió. Pero andamos ready. Mira cómo nos andamos. Porque es... Por si acaso. Porque están hablando de este teléfono. Se disparó la venta de armas y todo. Porque la gente tiene miedo que... Tiasus. La gente tiene miedo de con pan. Porque, oye, lo que yo digo es, cabrón. La gente tiene... Miedo, cabrón. O sea, yo estoy preocupado por muchas cosas. Porque la gente, cabrón. La gente que trabaja. Que cobran día a día. ¿No entiendes? No. No, yo pienso que... Ajá. La gente, la gente por lo menos en Puerto Rico. No ahorra para que esto pase. Exacto. Puerto Rico. Yo creo que esto va a durar más. Dímelo, baby, Johnny. Ahora mismo estamos hasta el 30. ¿Hasta qué? Se supone que tú te escapó ese día en cuarentena. Eh... Pero, escucha, va a la charla. La pregunta. Va a empezar con las preguntas. Tú que sabes un poco más que yo, porque yo llegué hasta cuarto año. Y, chacho, un examen libre. Ah, estudié como un par de meses en el Instituto de Banca. Y... Y fue porque... ¿Sabes por qué yo me...? ¿En Ponce? En Ponce, cabrón. ¿Sabes por qué me metí en tu banca, cabrón? Porque... Señor, perdóname. Yo tenía un vicio de... Yo tenía vicio. Tú sabes que la gente de todo el mundo sabe que yo... A ver, tú eres la madre mía. Se encojonada, ¿sabes? Tú tienes... Papi, a las 7 de la mañana, 6 de la mañana tú estás... ¡Enfermo! Me da vergüenza contarle esto, pero que se joda. Estamos aquí. No, pero estás viejo. No seas viejo, pero normal. No, porque voy a llegar a otro punto más adelante. Cabrón. Yo me puse en el Instituto de Banca porque el hermano mío estudiaba... Este, trabajaba... Cerca de... De... Y entonces tenía un... Cabrón, tenía un... 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 Truco. Cabrón, que a veces él sacaba más chavo que el dueño del que la grabación de él trabajaba. A ver, claro. Ah, pues el brother mío, cabrón. Se lo va a tirar al medio, pero que se joda. Vamos a... O sea que antes... Antes, cabrón, un aceite de motor... Vale. Un aceite de motor vale un peso, dos pesos. Pero en los garajes antes... Valían bien caro, cabrón. Un cuarto de aceite de motor eso valía casi 6 dólares, 4 dólares. Cabrón. Entonces, hermano mío vaciaba, cabrón. Él tenía allá. Entonces, en donde él trabajaba, había mucho... Iba mucha gente de dinero. Los dueños de... Ponce Simén, de la farmacia... Hay gente de dinero. Y todo era... Casi todo era crédito. Entonces, mucha gente de esa vieja iba... Entonces, esos dones, esos... Entonces, si yo tenía... Crédito... Con mi familia iba, entiende. Ahora, el brother mío le levantaba el bonete. Y esa gente ni se bajaban del carro. A ver, brother mío. Mira, le falta un cuarto de aceite. Mira, está liqueando. Papi, le petaba, cabrón. Como... Cuarto de aceite. Agua de... Jaleador. Agua de... Cabrón. Todos los líquidos. De freno, de todo, cabrón. El tic era como de 30 pesos en aceite nada más. Y después... La gasolina la tenía truquea. Si eran 15 pesos, 20 pesos... Le petaba... 3, 10 por encima. La pendeja es que yo, para poder salir temprano a casa... Me apunté en el tinto de banca, cabrón. Y para poder ir temprano, man. Él me daba un par de pesos. Yo iba, capeaba, le llevaba a la hotel. Y así sucesivamente. Ustedes, estoy hablando de... Tú estabas para el joseo. Para el joseo, cabrón. Entonces... Lo digo porque literalmente, papi... Mucha gente que trabaja... Y lo que cobra el diario, cabrón... ¿Qué va a hacer esa gente? ¿Entiendes? Mano, yo siempre he tenido... Yo siempre he tenido una lucha... Con la educación... En general. En Puerto Rico y en general. Porque... Brother, aquí... Nosotros en primer grado, segundo, tercero, cuarto... Quinto, sexto, séptimo, octavo... Cogemos las mismas clases... Y uno nunca coge finanzas... Sabiendo que el mundo coge el mundo... Cómo ahorrar... Cómo tenes un dólar... Cómo ahorrar diez chavos... No te enseñan cómo cocinar... Que todo el mundo tiene que aprender a cocinar... Y en la escuela... Mano, si tú tienes chamaquitos... Desde séptimo, octavo, noveno... Décimo grado... Enseñándoles a ahorrar dinero... A cocinar... Hacer compras... ¿Sabes? Yo voy a hacer compras... Y yo compro cosas al carete... No sé cómo... Hacer compras... Es que me... Como que a mí nadie nunca me enseñó... O sea... Yo voy y compro mierda... Y eso es algo que yo pienso que tienen que... Que... Pues... No, entonces hay mucha gente para... Porque está acostumbrada... Ahora otros días vi un meme como... Que diablo... Si hay que... Si llegamos... A tener que salir a cazar... Que las cosas se pongan bien malas... Y tienen que salir a cazar... ¿Dónde yo voy a cazar los doritos? ¿Entiendes? No entiendo... No entiendo... No entiendo... La gente no sabe... ¿De dónde yo voy a sacar el Coca-Cola? Cabrón... ¿De qué árbol? La gente no sabe... No es verdad... Es verdad... Y... Cabrón... Te enseñan a... Es que... No me quiero ir muy... WISOGE... Pero... Si no se pone a leer eso de las teorías... A ver... Me están diciendo que sí... Que los chinos... Que quisieron... Joder... Para bajar la economía... Para comprar los stocks... Para poder... Ah... Porque ellos lo han comprado todos... Los que tenían negocios allá... Los dejaron... Y vino el gobierno específicamente... Y los compró... Entonces te pregunto... Y... Porque yo vi que... James Fonseca... Dijo como que en China... Ya habían inventado... Ya tenían como una vacuna... ¿O eso es mentira? Eh... Yo he leído... Tratamiento... Pero... Pero todavía no he leído... Una vacuna... Así que digan... Ah... Esto funciona... Ya... Tú la estás usando... Eso no lo he leído... A ningún lado... Yo pregunte tú... Que yo soy el bruto... De la... De la... De los dos... Yo soy el bruto... Este... Que... Que... Drogas... Tú crees que... Mira... Baby Johnny... La madre... Baby Johnny... Que se fue para los... Para los... Ahorita ya me paré un garage... Y pensé... Iba a comprar Coca-Cola... En el... Iba a comprar Coca-Cola... En la máquina... Porque es más fácil... Tú limpias la de... Y compras... Aunque gastes más... Pero... Ahora mismo... Si los supermercados... Tienen el virus... Ya yo estoy jodido... Pregunta... Que tipo de droga... Un adicto... Un adicto no... Una persona se mete... Porque yo tengo un par de panas... Yo le he pensado... Que la gente que está en la calle... No hay nadie... No, no... Pero oye... Yo siempre he visto... Que los adictos... Cuando yo tenía... Con mucha gente... Cabral... Tú lo veo... Los adictos no se mueren... Se mueren... Cuando se quitan... O por lo menos... Es lo que yo... La percepción que yo tengo... Ahora... A mí por lo menos... Tengo un par de panas... Que me han dicho... Papi... Y a mí no me da... Ni monga... Ni fiel... O sea... Que nunca lo atacan... O sea... Como que nunca se enferman... Podrá... Contrarrestar... Jejeje... La percepción... O hará algo... En contra de eso... O tú crees que no... No creo... No... A mí nunca me ha dado... Un... Este... Monga... Ni nada... A que diga... Los panas míos... No se enferman... No se... No se enferman... Yo viajo cabrón... Y rápido... Los panas míos... Cambié clima... Los de escabrona... Y... Y... Y los... No... Yo no... Los panas míos... No... Nunca le ha pasado nada... No... Nunca le ha pasado nada... No... No se... Yo siempre... Yo siempre que hoy... Para México... Me jodo... En verdad... Y tú... Chilling... El... Los panas míos... Y nunca... A mí nunca me ha dado un catar... Nunca me da... No se... Yo creo que algo... No creo que para esto... Ayude... En verdad... Ahora mismo... Todo el mundo se tiene que quedar en las casas... Porque... El problema de este virus... Mayormente... Es lo fácil que se... Que se contamina... Que... Dice que si le da a una persona... Le va a dar el mínimo a dos o tres personas más... Ya han puesto rica y su caso... Pero... Han hecho súper pocas pruebas... Dicen que tienen para hacer 50 pruebas al día... Solamente... Esa es porra... Y nada... El problema... El punto de quedarse en nuestras casas... Es... Que en Puerto Rico no hay suficiente... Bueno... En casi todas las ciudades del mundo... No hay suficientes como que médicos... Ni enfermeros... Ni hospitales... Para que a todos nos dé a la vez... Si nos dé a todos a la vez... Exacto... Que eso es lo que están tratando de que... Pero... Y... Si te da... O sea... A la gente que se cura... Le puede dar otra vez... Mira... Todavía como este virus es nuevo... Pues no se sabe bien... Ya apareció... La tendencia... Vale... Bueno... Tú eres interés por... Pero yo... Que es el COVID-19... No se supone que te dé otra vez... La cosa es que... Tú puedes estar... Entre... Cero... A veinte días... Básicamente... Es la incubación... Dicen que... A los... Principalmente a los cinco días... Seis... Vas a sentir... O piebres... O cejas... Cansancio... Eh... Falta... Te falta... Que es lo que... Que es lo que... Que es lo peor... Sabes... Entiendes... Lo que te quiero decir... Que la gente le tiene miedo... Sabes... Yo pienso que... Yo pienso que... Hay que tenerle miedo... Sabes... Olvídate de... Que te digo... Te dio... A ver... Que es lo peor... Que tú puedes esperar... Porque si te mueres... Que carajo... ¿Entiendes? Porque... Como si no se muere... Rápido... Que se joda... La mierda es... El sufrimiento... ¿Entiendes? Que... Que vas a... Que vas a sentir... Que te... 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 Como personas que tienen cáncer... Eh... Que... Que... Que tienen diferentes condiciones... O personas mayores... Porque pues... Les da una pulmonía... Y las pulmonías son... Bien fuertes... Para personas... O sea... Que pulmonía es... Y tú no puedes respirar... Cuando... A mí me ha dado... A suponer... Un catarro... O algo así... Que campea a toser... A toser... A toser... Ah pues... Y esa tosera... Que entiendes... Que no puede... Que... Te van a encargar los pulmones... El pecho... Bien cabrón... Y eso... Bien extremo... No... Aquí tú vas a tener una toseca... Es lo... Lo... Más común que tienes una toseca... Una toseca y fiebre... Exacto... Sí... Pero que... ¿Cuáles son los dolores... Que esa... Que tú le tengas miedo a que... Es que no pienso que le tienes que tener dolor... Como que miedo a nada... Porque... Eh... Cuando te da falta respiración... Y te moriste... Lo que se recomienda es que tú no vayas al hospital... No... Pero lo que yo te digo es que entiende... Que dolor tú vas a sentir... Entiende para que... Entiende que... No... Es que no vas a sentir dolor... O vas a... Puedes sentir cansancio... Fiebre... Si te puede dar dolor en el cuerpo... No... No creo que sea el dolor... Vas a sufrir bien cabrón... O te moriste ahí... Ya... Son... Son personas... Ves... Como que dificultad respiratoria... Que te duele el pecho... Pero ya son... Usualmente personas... Mayores... O personas que ya... Tienen ciertas condiciones... Y este virus... Eh... La empeora... Exacto... Como que el miedo mío es... Que te vaya... Entiende... Que sea algo... Un dolor... Que esté ahí... A ver... No, no, no... Y la... Yo pienso que la gente no debe tener miedo... Que ese fue... El problema cuando empezó este virus... Los medios lo que hicieron fue... Miedo, miedo... En vez de educación... Y... Todo el mundo pensaba que se iba a morir... Si le estaba el virus... Ok... Te pregunto... Tendrá que ver... Este... El virus existe... Pero pensando acá en las teorías... Y todas esas mierdas... De... De... De los Illuminati... Y toda esa mierda... Tendrá algo que ver con eso... O no... Mira... El virus del mundo... El virus del... Yo no lo... Yo no descarto a nadie... Ni yo que... Ni tilda a nadie de loco... Porque... Nosotros en Puerto Rico... Nos hicieron pruebas con sífilis... Y no nos daban los medicamentos... Y asegurar... Principalmente decía... Claro... Los gringos no van a hacer eso... Y de repente... Era verdad... En Puerto Rico... Hicieron pruebas con anticonceptivos... Y usaron a las mujeres boricuas... Para probar los anticonceptivos... Y ver cómo funcionaban... Y no les decían a las mujeres... Que... Que eso era verdad... Y el sífilis... A los puertorriqueños... No los trataron con penicilina... Que era súper sencillo... Para estudiar... Cómo el sífilis... A largo plazo... Te daba... Te daba... Eh... Eh... Diferentes cosas... Así que... Yo no digo que... Yo no... Yo no estoy diciendo que sí... Los chinos lo hicieron... Ni que papá papá... Yo no los tildo de locos... Hay par de coronavirus... Estos coronavirus... Le pueden dar a los mamíferos... A ciertos animales... Y se cree que salió de un... De un... Murciélago... Y que quizás brisco a otro... A otro animal... Y después no... Nos dio a nosotros... Porque... Hay otro coronavirus... Uno que dio en Corea... Que se llama... El Middle Eastern Coronavirus... Que era... Un tipo de coronavirus... Que... Vino de un murciélago... Y le dio como... Nos camellos... Y después a los humanos... Y también había pasado... Con otro... Antes... A los peces... Por eso salió lo de la sopa... Pero eso no era verdad... Lo de la sopa no era verdad... Y a Lola... ¿Le puede dar el virus eso o no? No... No le puede dar... Al principio había como... Una teoría... Pero no... Me gusta tu gorra... Entiendo que no... Si alguien sabe un poquito más... Yo leí que... Que no... Que eso fue como... Que al principio de esto... Y que no... Y... Bueno, porque Lola... Otra pregunta... ¿No? Lola me la... Ah, eso te pregunté la otra vez... Pero para estar claro... Si Lola me la... Los... 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 Orificios... Quiero hablar bonito... Si me la... Las narices... Los mocos... ¿Me puede pegarle algo o no? Tú me explicaste como que no... Que no... Al cerebro... Que los perros lo usaban antes para... Para... No... Yo te diría a ti nada de ver... Que los... Que la boca de los perros... Mata... Má... 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 Tony, el Provincial de verdad. Dímelo yo, yo. Mira, ¿qué estás haciendo para hacer música en estos momentos de...? Ah, porque en estos momentos hay que soltar música porque esto está malo. Me cayeron dos World True. Muchachos, se me jodió la renta con el vuelo dos World True eso. ¿Se te cayeron mucho? Te dejaron dos World True en Miami. Muchachos, se te cogió el depósito de uno. Eso era para pagar la guagua, para pagar la renta. Me jodí. Papo, lo que hay que soltar música, va a soltar, que te voy a decir, para que me haga un bailecito. De una canción que se llama Feliz, que se llama... Hoy me levanté, no me acuerdo cómo se llama, algo de felicidad. Y en verdad, en verdad, tienes que ver con más o menos lo que está pasando, pero como sabes, es para no ponerse triste. Hoy me levanté de lo más feliz, como para, pa, 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 pa. Siento musiquita dentro de mí. Y estoy diciendo a la gente que hagan videíto. Seguro me suma, yo lo hago. Para que me hagan, porque ahora mismo mido. Lo que a mí me da la lástima, cabrón, en verdad, en verdad es la gente... Yo tengo un cojón de compra ahí, en verdad es que necesite, sabe, que necesite de verdad que me escriba y yo le he llegado cosas, porque en verdad es que acá no me tiene tanta cosa. Pero me preocupa eso, mano, que si me encuentro una cura rápido, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en sombrilante. Es que la gente está haciendo compras para tres meses, cuatro meses. Exacto. Por miedo. Como envelar miedo, brother, no, vuelve loco a los humanos, no sé por qué. Entonces, ¿a qué persona? Yo que tengo diabetes, papi, yo tengo diabetes, tengo... Diabetes, diabetes. No, diabetes. Y está todo lo que pasa a las cosas, no sé cómo hablamos de la mujer. Sí, yo esto me la he bebido. Tengo diabetes, hipertensión, que tengo agua, este... Hablo como cinco cosas. Más lo que no me he chequeado también. Sí, ya no creo que tenga, porque... En verdad no salga a hacer compras. Si tienes compras suficientes, quédate en tu casa. Y levate las manos un montón. Mira, esto se transmite por... Por secreciones respiratorias. Pero pueden estar hasta nueve horas en el aire o en una mesa. Y todavía tú te las puedes pasar. Por eso es que se pasa tan fácil. Eso es la tristeza. Eso es todo. O sea, tú debes quedar en tu casa y evitar salir. Igual que a todo el mundo, quédense en sus casas, puñetas. Y hacer ejercicio, brega. Bueno, que si vas a estar en tu casa diez días, catorce. Que es lo que recomiendas mínimo, catorce días. Pues yo pienso que debes hacer ejercicio. Puedes hacer yoga. Tú te puedes hacer yoga. Mi hermana todavía no te va a hacer yoga. Y te veo ahorita corriendo. No, cabrón. Si tienes espacio, brega a correr. O sea, no tan cerca de la gente. No, mientras tú puedas hacer ejercicio en tu casa, tú algo. Una vez tengas el virus, yo pienso que lo más importante es que te hidrate, tome mucha agua y que descanse. Si te sientes mal, no que te pongas ahí al carete. Y si te sientes como con alergia o con tos seca. No piensas que debes ir para el hospital de cantazo a hacerte la prueba porque la prueba no te va a hacer nada. Y no hay un medicamento que te van a dar allí. Ahora, si tú eres una persona que te sientes fuera de aire y tienes otras condiciones, pues, si te sientes bien mal, pues, debes ir o por lo menos llamar primero a un doctor a ver. Mucha gente, estoy viendo mucha gente diciendo, como que, ah, hay tanta gente muriéndose, pero no veo gente diciendo, ni familia, gente diciendo, ¿no entiende? Como que no se ve la gente. Diciendo, mira, mi papá se murió, mira, que sí, o qué, entiende. Como que se murieron 700 personas, 800 personas, pero no... Como que no se ve, sabe... Será porque la gente, pues, no quiere que la gente lo sepa, ni se importa, o... Entiendo, lo que te digo, es como cuando hay un accidente de carro, sale la noticia, entiende, de los carros chocados, qué sé yo qué. Sí, es que... Acuérdate que muchas de estas muertes pueden ser propagadas por el coronavirus, pero no necesariamente... Va a ser como que, entiendes, ese coronavirus no te va a matar, así como que... Es a causa del coronavirus, pero puede ser porque te dio un ataque al corazón, porque alguien le dio un ataque al corazón y estaban, no habían camillas en el hospital y no pudieron tratarlo suficientemente rápido. Exacto, ¿qué es? ¿A causa de...? Indirectamente o directamente... Mira, y la gente no sabe que este virus se te va. Igual que muchos virus, tú lo tienes por un tiempo, a mí me dio el chikungunya, y estuve tres días en mi casa tirado, de que no me podía ni mover, y... A los seis meses todavía cuando jugaba básquet, me dolían las muñecas, uno no sabe cuánto duran los síntomas de este virus, pero usualmente estos virus te dan por un tiempo y después se te va. Te pregunto. Te pregunto. Que no necesitas un medicamento como un antibiótico, no te va a ayudar, tú necesitas descanso y... Y si te hacen un par de casquetes, no botas... Con esto te relajas. No botas, como quien dice... Nunca está mal. No botas nada, o sea, el virus, no lo botas por ahí ni nada. No lo botas por la punta. Oh, ok. Pero te relajas. Salió una noticia que también parece que se puede, que se puede transmitir por el... Por el... Por el sistema de gasto intestinal. ¿Cómo que se? O por el material fecal. ¿Cómo se? ¿Cómo carajo? Si lo la te la han... Si lo la te la han... Si lo la te la han... El culo. Aunque al otro le va a dar... Porque no le da, pero se puede transmitir así. No, pero no va, no. Que si... Que si viene al... Ah, pero o sea, que ahora mismito, Balboni... Puede ser culpable indirectamente de varias muertes. ¿O cuál es el contagio? Balboni. No escucho eso. Pero... No, pero que si era Balboni. Por esa canción. Ay, para eso que no mames. Ajá. Exacto. No, yo también, porque te voy a mamar el culo del asil del Mario. Ya. Es verdad. Diablo, tú le hiciste un remix a eso, eso es un clásico. Estoy haciendo lo que me hacía. Yo me hice esa canción completa, te voy a mamar el culo del asil del Mario. No soy millonario, ni dinero, ni dinero. Se me olvidó, pero me la sé, confía. Mira, pues, oye, decirle a la gente que no mames el culo entonces. No mames el culo. Por un tiempo en lo que... En lo que... No, pero se lo pueden pegar. En lo que se determina. Yo sé que se lo pueden pegar. Ajá. Pues, que no mames el culo por ahora en lo que determina si... De horita, cabrón. Para de... Cabrón de coco. Mandó un video de un hijo a la gran puta. Cabrón de coco. Yo no sé cómo le entere. Pero más cabrón es que lo mandó. Un cabrón, 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 cabrón. O sea, con las nalgas así, sabe, grabándose. Cagando, coge el mojón literalmente y se lo come, cabrón. Diablo. Uy, la gente por, 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 por... La gente por coger pauta, uy. No, pues, la gente que no se la... Que no se... La gente que no se la da las manos. Para cómo, hasta aquí está el baño, güey. Hombre, que más que otras cosas, diablo, que sí. O sea, que por mamar culo se te pega. Esto es lo más que... DJ. Paco. Don't tell me that. Don't tell me that. Oh, come on. Don't tell me that. Mira, pero porle. Eh... La, la, el... Es más, busca aquí información. Porque sé que te puedo decir parle cosas, pero porle, que la gente siempre pregunta. Ah, me voy a morir si me da. El, el, el... Aquí la fatalidad ahora mismo es de 2 a 3 por ciento. Eso es poco. Eso es poco. La gente que pasa desde 8 a, a 40 años es .4 por ciento, que es menos de un por ciento. Eh... Que eso es bien importante saberlo para que la gente no le tenga miedo. Si hay unos medicamentos que han enseñado que ayudan un poco a que se vaya, se vaya, ¿verdad? Que te ayuda quizás con tu sistema como respirar y con par de cosas. Pero... Aquí leo ser tabaco. O ser tabaco. Eh... Nada. Hay par de cositas que te pueden ayudar. Hcpp. Hcp. 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 por eso debes evitar pero no te vas más rápido debes quedarte en tu casa evitarlo